J-Hoop de Beatriz habló en una oportunidad sobre su última novia. La declaración hizo conmover masivamente a sus fans, ya que Joby habló sin tapujo sobre cómo había sido su historia romántica. La vida sentimental y amorosa de los integrantes de Beatriz es muy poco conocida. En los últimos años, no se ha podido confirmar a algunos de los chicos estando en una relación. Pese a que han existido infinidad de rumores, no ha habido forma de poder asegurar que uno de ellos ha tenido novia recientemente. Sin embargo, ellos mismos han declarado que anteriormente sí tenían, como fue el caso de J-Hoop. Joby habló de su novia por primera vez durante un programa hace algunos años. Allí J-Hoop incluso interpretó una canción que le recordaba a su pareja. Joby también explicó que se tuvieron que separar por algunos inconvenientes. Sin embargo, el verdadero trasfondo de su ruptura hizo llorar a Armie, ya que J-Hoop confesó que fue ella la que lo dejó, debido a que se había encontrado otro chico. Sin duda alguna, esto tuvo que ser un momento muy difícil para Joby. Pero también no hay que tener dudas en que en estos momentos, esa chica ha de estar muy arrepentida de haber dejado al grandioso J-Hoop.